¡Colera! ¡Colera! ¡Muy bienvenida! ¡Colera! ¡De este lado también pagamos, culeros! ¡Colera! 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 ¡Le gustó! ¡Le gustó! ¡Le gustó! ¡Le gustó el tiro! ¡Vamos! 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 ¡Súbete a referir, chicas! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No te pintas, güey! ¡No! ¡No te hacen caso! ¡Eres un nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, técnicos! ¡Vamos técnicos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Puta! ¡Ya hizo puta! ¡Putisimo! Dura barrio, 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 barrio. Dale otro, hechichero, dale otro. Dale al chino, dale al chino. Dale al chino, dale al chino. Dale al chino, dale al chino. Dale al chino, dale al chino, dale al chino. ¡Bien, barrio, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Duro! 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 ¡No le llegas hasta arriba, pinche pez! ¡Gracias! ¡Gracias!